2016 fue un buen año no parece muy buenas chicos bienvenidos a 220 export hoy aunque no es un deporte propiamente dicho vamos a echarle un tiento a w w 2k 16 y vamos a ver vamos a echar una exhibición uno contra uno tenemos a stone cold este no sé quién es yo soy de la vieja escuela triple h fan de motorhead estos son chuloputas estos comemierdas el último guerrero undertaker victor con comemierdas también william wriggard otro mierda sabio el wood esto no sé quién son este va de hoy porque bueno estoy y hasta la mierda del gigante la pista a mi show buscar ti el rey booker el cantante de mareja chico christian venga ya hombre esto es de mal gusto no sabía que el payaso este se vestía así como veis trae luchadores con huevo fantango generar general kirchauer janzina ...que en... ...Kofi Kingston, siempre me moló... ...me mora ayer... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...contra Santino Marella... ...cuatro Rickfly... ...y vamos a darle... ...ya sabéis que esto no es un juego... ...es de Street Fighter ni nada de eso... ...vamos a ver... ...si le damos al señor Rickfly... ...un par de hostias... ...uh... ...Dallas... ...gráfico de Playstation 2... ...gráfico de Playstation 2... ...y... ...Kofi Kingston... ...venga... 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 ...venga ya con el WU... ...venga, vamos a darle al viejo... ...venga, vamos a darle al viejo... ...Kofi Kingston... ...Contra Flora... ... 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 No parece que sea muy complejo Hijo de puta Me ha dado, me ha dado Me da, me da... Ay, 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 el viejo Me ha dado Me ha dado Y orso Ay, me va a ganar, me va a ganar puto viejo Se lo ha ido la olla, eh? Aquí Aquí Este ya Muy tarde, mierda Me da... Me da... Bueno, chicos Ya estáis viendo que soy malo en todos los deportes Este canal tiene un futuro que te caga A la mierda Bueno, esto ha sido todo Nos vemos en la próxima partida Ya... 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 Ya...